Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y se me traba la lengua diciendo vídeo, empezamos bien. Yo os traigo un mazo, la Temur Ram, pero bueno, la verdad es que es un mazo flojo un poquito contra la Rooks porque la Rooks está full counters y da un poquito de asco, pero por lo demás va funcionando bastante bien. En Basin Lotus cobra por el exceso de removal que llevan sobre todo las Ural Adventures y demás, así que mientras os pongo la intro, dejadle un buen like, dadle a la campanita y suscribíos todos los que no estéis porque el 70% de la gente que mira mis vídeos no está suscrito. Os recuerdo que aprovechad un poquito mientras os enseño el deck en seguirme en Twitch, en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales para saber que allí aviso de todos los vídeos que subo y de los directos que hago, así que seguramente si estáis viendo este vídeo es que esté en directo en Twitch. Así que os traigo un poquito el deck deck del mazo, una mystical dispute que lleva, lleva las Jaguari, Into the Royale, Glimpse, File Processing para quitarse la mierda de la mano, Migration Path, Shartifun, Benstalker para rampear, Migration Path y Cultivate para rampear, un poquito de Removale, Ugin y Genesis Ultimatum. Se trata de intentar hacer un turno 4 o 5 Genesis Ultimatum metiendo un Ugin y ganar. Os digo que funciona un poco random contra Dimir porque nos dequea y nos manda un poquito... ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este deck? Ah, que tiene 59, ok. Yo metería un Bonecrasher también. Porque ahora mismo son realmente buenos. Y aquí subiría otro, el Clotis está bien. Pero así lo dejaría. Ahora sí. Yo os traigo una partidita y ya digo, os dejaré el link en la descripción. Siento haber estado un tiempo sin subir viditos y tal, pero bueno, tampoco había mucha cosa en el meta que jugar, ya que solo se juega a Gruul y Dimir y da muchísimo asco el metajuego ahora mismo de estándar. Así que tampoco quería saturarlos. Mira que bien, ese Bonecrasher. Penstalker. Bien. Quizás metería los Bonecruishers de Main, ya que le falta como Remobile a este deck. Pero los Fire Prophecy hay que decir que son muy buenos. Empezaremos de Kedria a Tapper y daremos suerte en la vida y rezaremos para robarnos una tierra. Y no tendremos que bajar la Jaguari quizás. Bueno, puede ser Esperforetol. Así que... Vamos a tener que jugar esto. Jaguari Ruins. Como tierra, claro. Es lo que tiene. Vaya, vaya, vaya. Oh, sí, es Esperforetol, ¿no? Sí, Esperforetol. Bueno, vamos a ver. Una pena no haber podido jugar ese Cultivate turno 2, turno 3. Pero bueno, poca cosa nos puede bajar este mazo de criaturas. Así que quizás habrá que tirarle un Bonecrasher a la cara. Vamos a tener que buscar esto. Y tendremos que bajar el Bonecrasher, eso está claro. Porque si no va a empezar Esperforetol y demás. Ah, vamos a hacer Cultivar mejor. Rojo y verde. El rojo en el campo. Y eso en la mano. Y el verde en juego. Listo. Como mínimo ese rampeo que hemos tenido. Y que nos ayuda mucho al siguiente Doomforetol. Que nos vamos a descartar un Fight Prophecy, sin duda alguna. Y luego a Leof. Pues también, bueno. Si nos tira Doomforetol, tampoco nos va a preocupar demasiado. Nos descartamos el Prophecy. Ponemos un 2-2. Le tiramos otro y ya está. Ok, 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 ok. Rojo, verde. Rojo en el campo. Verde en juego. ¿Quiero rampear? ¿O quiero Van Cruzear para tener para sacrificar? Quiero rampear, obviamente. Aquí necesitamos el azul, claramente, también. Ahora mismo, si nos baja un Doomforetol o un Yorion, tampoco nos preocupa. Si nos baja un Yorion, directamente hacemos Genesis y Ultimatum. Y a rezar. Que nos salgan unas cositas bien frescas. Si nos pega, tampoco nos preocupa. Si tiene counter, ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Nos pegas, nos pegas. Vamos a intentar meter un Ultimatum y si no, a rezar. Bájame un Doomforetol, por favor. O intenta hacer un blinqueo de Yorion. Bueno, tampoco nos preocuparía demasiado. Como tenemos Dispute, podemos hacer un Ultimatum bastante fácil. A ver qué tal. Ya que la Esperfuretol suele ser... No me lo creo, Titu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ay... Pagaremos 3 vidas y bajaremos al Fren. Para forzarle al Doomforetol. Ok. Peor Genesis Ultimatum ever, eh. Durísimo. Qué duro, tío. Bueno, nos ha dado 2 Genesis Ultimatum. A ver. Rampear tampoco está mal, ¿sabes? Pero nos ha metido una tierra en juego y 4 cartas en la mano. A ver, tampoco ha estado mal, pero... Podría haber sido mejor, eh. Peor Genesis Ultimatum ever, eso está claro. Pero de momento esos Homen of the Sun están bien fresquitos. Doomforetol. Perfecto. Hay que forzarle al Doomforetol siempre. E intentar hacer Genesis Ultimatum into Musical Dispute. Así que... Lo que haremos uno, como ahora tendremos que sacrificarlo. Tampoco nos... Nos va de eso, ¿vale? Y él tiene que empezar a sacrificar también. Y con nuestro Genesis Ultimatum, aunque tenga un Negate. Lo vemos bien. Sacrificamos. Vale. Ahora buscamos tierra. Buscamos tierra azul. Eso está clarísimo. Y ahora debería esto cuadrar entre nosotros. Si no me equivoco, esto debería cuadrar, aunque tuviera un Negar. ¡Uh! Quiero todo en juego, Tidum. Y al end of turn hacer cositas, ¿no? También le podemos devolver el Doomforetol a la mano. Conterear un Jorion. Matarle a un bicho o poner un token. Tenemos un 12-12. Podemos ir into the Royal. Migration Path ahora. Nah, está bien. Podemos ciclar el Migration Path y meterle un into the Royal. End of turn. Ahora él mismo tiene que pensar un poco qué hacer. Tiene que sacrificar un no token. Será un Golden Egg, obviamente. Puede tener Dents of Dements. Hay que tener en cuenta eso. Pero tenemos el Dispute, que nos pondría 2-3-3. Así que vamos a ver, vamos a ver. No puede atacar con todo, obviamente. Si no, le clavaríamos 12 daños. Si ataca con todo, menos una. Está perdiendo. También, si deja ese Doomforetol, ya os digo. Que vamos a ver. Vamos a ver un poquito lo que hace. Me lo puedo devolver a la mano. ¿Cómo va esto? Sí. No pasa nada. Mátamelo. Mátamelo. Le tiramos uno aquí. Ponemos 2-3-3. Nos quitamos el Path. Porque ahora mismo no nos renta. Esta. Y robamos una cartita. ¿Vale? Y eso se lo bloquearemos. Un block. Un block. Parece que esos Certifuns en juego son bastante fresco. Ok. Y lo que podríamos hacer es tirarle el Winter Royale al Doomforetol al End of Turn. Eso sería bastante fresco. De todas maneras, vamos a hacerle Doomforetol. Que nos quite solo un Tiffun. A ver. Podríamos poner 20 bichos, ¿no? Sí. Que no se lo puedo tirar a otra cosa. Pero pondríamos varios. Pam, pam, pam. Pongo esto. Y se lo tiro a otro. ¿Por qué no? ¿Me quitaría el Jaguari ahora mismo? Nos quita esto. Podríamos hacer Ugin. O bajar otro Genesis Ultimatum. Supongo que sería lo bueno. Me parece correcto. Siempre puede tener un Shatter o alguna cosita así. Y a ver. Entre los 7-7, los 2-2 y demás. Estaría complicado. Por su parte. Tendremos que matar un Stalker. Tiene que hacer Remove al masivo ahora mismo. Y nosotros rezar para ganar contra Esperforetol. Lo bueno es que nosotros podemos petar esto. Y hacer otro Tifun. En el cambio... Estaría bastante bien. ¡Uh! Emeria's Call. Vaya. Puedo hacer otro Ultimatum, ¿no? Porque eso nos vuelve a poner un 7-7. Nos da todo en la mano. Bajar un Ugin. 16. Explotó. Uf. Estaba complicado, ¿eh? Estaba complicado. Hay que decirlo. Porque esa Emeria's Call es muy buena. Pero bueno, ya habéis visto un poquito la ramp esta. Que lo que hace es clavarte un Shartifun o un Ugin. Y empezar a jugar todos los hechizitos. Prescamente. No es el mejor mazo del formato. Pero bueno, ahora está tier. Así que es lo que quería traer. Así que vamos a abrir este sobrecito que nos han dado. Que siempre se agradece. Y ya sabéis que viene... Remastered. Mitos. Mitos. Bueno. Está bien. Así que esto ha sido la Temur Ramp. Ya la habéis visto. Espero que la hayáis disfrutado. Que le dejéis un buen like al mazo. Esto ha sido Mister o Maestro Dake. Como me veáis, depende en qué canal. ¡Chao!